La Policía Nacional ha desarticulado uno de los puntos de venta de droga más importantes y activos de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Estaba ubicado en una casa baja en el histórico barrio popular de Picadueña Alta. Los agentes han detenido a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres de nacionalidad española, como responsables de los delitos de tráfico de drogas contra la salud pública y también de un delito de usurpación de bienes e inmuebles. Entre los arrestados están los dos cabecillas que fueron sorprendidos por los agentes, por lo que no les dio tiempo a deshacerse de la droga. En ese momento estaban preparándola para la venta inmediata a los toxicómanos. La policía localizó en el salón de la vivienda una importante cantidad de heroína que estaba siendo mezclada con otras sustancias de corte por los arrestados. Además, se incautaron distintas cantidades de cocaína, así como dinero en efectivo y armas blancas. Gracias. 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 Gracias.